Colombianos, ante las declaraciones hechas por alias Iván Márquez y sus cómplices, quiero decir lo siguiente. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a permitir. He hablado con la doctora Patricia Linares, presidente de la Justicia Especial para la Paz, frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional. Lo mínimo que Colombia espera hoy del partido FARC es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video. Estas imágenes evidencian la necesidad de tener una claridad diáfana sobre las armas, las rutas del narcotráfico, los bienes y los dineros del grupo armado. Le he solicitado al Fiscal General de la Nación emitir las órdenes de captura necesarias para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana. He conversado con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, pidiendo su respaldo y su apoyo a la justicia colombiana para la captura de este grupo criminal auspiciado por la dictadura de Maduro. A la comunidad internacional le hago un especial llamado para que se una al pueblo de Colombia en el rechazo inequívoco a estas amenazas criminales y que entreguen a estos terroristas. En la lucha contra el terrorismo, el mundo nos acompaña. Los estados que le brinden protección al terrorismo violan la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ningún país puede albergarlos y por eso avanzaremos en la expedición de las circulares rojas de Interpol. A los colombianos quiero reiterarles que continuaremos garantizando la legalidad, la seguridad y la justicia en todo el territorio nacional. Nuestras fuerzas armadas cuentan con todas las capacidades operacionales y policiales para perseguir sin tregua a esta banda criminal. Continuaremos con las operaciones que hemos desplegado en contra de esas estructuras en todo el territorio nacional, enfrentando además esas estructuras residuales alimentadas por el narcotráfico, como la que se dio cuando se asestaron los golpes a Rodrigo Cadete, a David, a Guacho, a Jason Orejas, entre otros. He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano. Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de 3 mil millones de pesos por información que conduzca a su captura. No debe haber confusión. Nuestro gobierno seguirá avanzando en su política de paz con legalidad. Mantenemos nuestro compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reincorporación de la manera que lo hemos venido haciendo y que ya ha dado resultados tangibles. Nuestro mensaje es claro. Quienes han optado por el camino de la legalidad, bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado. Quienes escojan la ruta de la criminalidad, sufrirán todo el peso de la ley. Este es un momento para la unidad de Colombia frente al terrorismo y la criminalidad. Los únicos enemigos de la paz son los que pretenden con el terrorismo atentar contra el país. Todos los colombianos queremos la paz, una paz con legalidad, sostenible y sin impunidad. Que los delincuentes queden notificados. Colombia va a derrotar el terrorismo. Muchísimas gracias.